Solo pido tiempo para respirar, para pensar Un momento solo es para asimilar, porque te vas Date cuenta que no verte me hace daño, no soy fuerte Duele ver que mi amor no va a detenerte No sé tu razón de estar lejos de aquí, pero quisiera que pensaras un momento en mí En mí, no en ti Sé que mis palabras no te detendrán Y este dolor se quedará todo una vida en mí En mí, no en ti De días que no vuelven, sueños que se irán Sin alcanzar, noches que mis ojos no se cerrarán Por recordar Date cuenta que no verte me hace daño, no soy fuerte Duele ver que mi amor no va a detenerte No sé tu razón de estar lejos de aquí, pero quisiera que pensaras un momento en mí En mí, no en ti Sé que mis palabras no te detendrán Y este dolor se quedará todo una vida en mí En mí, no en ti No sé tu razón de estar lejos de aquí, pero quisiera que pensaras un momento en mí Quiera que pensaras un momento en mí En mí, no en ti Sé que mis palabras no te detendrán Sé que mis palabras no te detendrán Que este dolor se quedará todo una vida en mí En mí, no en ti 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 En mí, no en ti